Bueno, no nos cansamos de ver las cosas buenas y la creación de Dios en este lugar tan maravilloso como están viendo. Vamos ahorita a explicar de qué es exactamente, pero primero observan. Aquí está todo el grupo. Aquí está todo el grupo de Guatemala, estoy también tomando el video, así que estamos haciendo competencia. El Rabinillo, el Rabinillo, el Rabinillo. ¡Increíble esto! Vamos a regresar a este lugar más tarde para... Sí, como uno está comiendo, a veces está comiendo demasiado, está agarrando siempre cuando agarran de un buffet. Llenan miles de platos, ¿no? Llenan miles de platos. Pero después no pueden comer ni la mitad. Porque uno come con los ojos también. Por eso es importante ver el buffet todo y después empezar a comer y empezar a servir. Sí, lo mismo también que ver lo que tenemos aquí. Y después poder hablar un poco más de lo que vemos. Bueno, ayer estuvimos en Jordania y hoy ya estamos aquí. Este lugar tan lindo, como están viendo, así como pasa el tiempo. Y uno tiene que aprovechar. ¡Qué aprovechón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Potipo eh! ¡Qué qué! ¡Miren esto increíble! ¡Increíble! ¡Cómo se ve el mar! ¡El mar muerto! ¿Sí? ¡Sí! Es importante explicar por qué se llama mar muerto. Entonces, una de las explicaciones interesantes con aprendizaje. No nada más, ¿quién mató el mar muerto? Y no lo encontraron hasta el día de hoy. Aparte de esto, para que lo vean mientras estoy hablando. El mar muerto. El mar muerto es el lugar más bajo del mundo. Más de 400 metros bajo del nivel del mar. Es decir, el lugar en verdad más bajo. El mar muerto recibe agua de arriba. Pero no da. Ninguno. Es muerto. Cuando uno no da, es muerto. Nada más recibe. ¿Qué es esto? Pero el mar que recibimos también hace poco tiempo. Es un mar que recibe de las montañas de arriba. Pero también da a todo lo de abajo. Cuando uno da y recibe, es dulce. No es nada más salado. Muerto. Es vivo, dulce. Esa es la diferencia entre el Kineret y el mar muerto que están viendo aquí. Entonces, no sean muertos. No sean salados. Sean dulces y vivos. Y realmente es un lugar muy significativo para la historia del pueblo judío y para Israel. Por eso también visitan escuelas, como pueden ver, visitan soldados, visitan grupos no religiosos, visitan grupos evangélicos, católicos. Entonces, todo el mundo visita aquí, por la importancia de que representan Israel. la gente. Puedes estar en la zona norte. La moteleta puede estar horas, horas y horas. En la zona norte. Increíble. Entonces, vimos el primer mensaje de mar muerto. que hay que estar vivo y no hay que estar muy bien, que es la primera cosa importante que hay que saber pero no podemos olvidar de los otros mensajes que podemos ver a través de esta arquitectura eso es lo que voy a hablar en un rato para explicarles de qué se trata este lugar estamos que se llama Metsala, están viendo desde lejos, arriba, puede pasar aquí horas y horas viendo todo esto la verdad, esto es increíble, increíble, no hay palabras, la verdad, esta belleza como siempre digo, si no tienen dudas todavía existen cosas que dejar aquí, que le aclaramos los dos, a la naturaleza todo el lugar desde aquí no, 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 no no, 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 la belleza increíble, el silencio lindulgado de la belleza Hoy cantamos con el gupo una canción Es el Salmo 121 del Rey David Cantó, alzaré mis ojos a las montañas ¿De dónde llegará mi socorro? ¿De dónde llegará mi salvación? Pregunta, pero también responde Mi salvación llegará de Dios, el Creador de todo Y esa es la salvación completa Y la canción dice así Alzaré mis ojos a las montañas ¿De dónde llegará mi salvación? Alzaré mis ojos a las montañas ¿De dónde llegará mi salvación? Ay, mi salvación llegará de Dios, el Creador de todo Y mi salvación llegará de Dios, el Creador de todo Alzaré mis ojos a las montañas ¿De dónde llegará mi salvación? Alzaré mis ojos a las montañas ¿De dónde llegará mi salvación? Mi salvación llegará de Dios, el Creador de todo Mi salvación llegará de Dios, el Creador de todo Si es cuando uno está en esos lugares Se llena de fe Y ve la creación de Dios Pero aparte de todo esto En un rato le voy a contar La verdadera historia De este lugar Que hasta hoy El mensaje de este lugar está en discusión Si es un lugar Si es un mensaje positivo Como lo tenemos que aplicar Yo les cuento la historia a ustedes Si ustedes pueden decidir Cómo piensan De la historia del lugar De este lugar Increíble Increíble Que estamos viendo Desde aquí Miren aquí abajo Se puede ver Los hoteles de No ha muerto Pueden ver No ha muerto Todavía sigue vivo Cada año baja más o menos un metro Entonces Si es también complicado Pero Bueno Ese es el lugar también En Israel A veces Dios da Hay naturaleza muy linda Pero También hay que cuidarla También entonces Saludos especiales A todos los que están viendo De donde están viendo Que tengan unos saludos especiales Y bendiciones Estamos otra vez en Israel Empezamos de Jordania Petra Amán Vimos también Que Dios da a todos No nada más al pueblo de Israel Naturaleza que hay Muy buena Pero también a todos los lugares A todos los países También Dios no abandona a nadie Y ese es exactamente El mensaje del judaísmo El judaísmo no dice Que es el único pueblo del mundo Lo contrario Es el único pueblo Que nunca hizo Nunca hizo proselitismo Siempre Apreció Los demás Es decir Si llega uno Con un musulmán Le dice Quiero ganar la vida Eterna Le dice Mira Tienes que ser musulmán Si va a llegar Con un cristiano Le va a decir Tienes que ser cristiano Con un budista Tienes que ser budista Para ganar la nirvana Bueno Pero No puede Así no más ganar Las cosas Si llega uno No judío Con el judaísmo Con un judío Le dice Quiero ganar El mundo venidero Le dice Mira Cumple los siete preceptos De Noé Es decir No matar No robar Todas esas cosas Lógicas Y con eso ganas Tu mundo Es decir No tienes que ser Judío para esto El judaísmo Reconoce a todas Las religiones También Y no nada más Que reconoce El pueblo elegido Que es el término De pueblo judío No es nada más Elegido Y los demás Son para llenar El mundo Todos son elegidos Cada uno es elegido Para un propósito Para algo Importante en este mundo Y ese nunca podemos olvidar Nunca podemos olvidar Siempre Todos están elegidos Entonces el pueblo judío Es elegido Para mostrarle al mundo Algo Que Dios también Aprecia a los pequeños Los judíos Nunca tenían Cantidad Nunca eran muchos Por eso También no se puede Contar al pueblo judío Porque el número No es lo que marca aquí Y es el mensaje Del pueblo elegido Para mostrarle al mundo También si sos pequeño Si sos débil Si sos No el hijo Primogénito No es Saúl No es Ishmael También Dios te va a escoger Dios escoge a los demás Dios bendice también A Ishmael Bendice a Isaac Al pueblo judío Pero bendice también A Ishmael Al Islam Bendice a Jacob Pero también bendice A Esaúl Es decir No es que nada más Bendice Al pueblo judío Pero No es que nada más Quiere al grande Porque todas las mitologías Los imperios antiguos Dijeron Si nosotros vamos a ser muy grandes Entonces Dios nos va a elegir Pero no es así Dios elige A todos Es decir Dios tiene lugar para todos No hay una medalla de oro Nada más para el ganador Todo lo que van a llegar Van a recibir Eso es lo que tenemos Debemos de entender Y por eso esa parte Es tan importante Que Dios da a todos los países Dios da a todos Dios no tiene límite A quien da Y a quien no da Entonces Eso es lo que vemos La grandeza de Dios Muestra Que también Apoya Al más rechazado Y al más pequeño Subir hasta arriba La subida Estás Segura Estás seguro Por subir ¿Qué dices para la cámara Aquí en vivo? Y aquí estamos con el grupo De Guatemala y El Salvador El mejor grupo El mejor grupo El mejor grupo Sin ninguna duda ¿El mejor grupo de hoy O el mejor grupo de hoy? No, no De toda la vida Después me paga ¿Quién te va a pagar? Si hay otro Si hay otro Lo erradicamos Sí Estamos aquí en Masada ¿Qué piensas al final? Que la historia Es trágica Y esto Pero es ejemplar ¿El suicidio colectivo ¿Era bueno o no era para dar el ejemplo a los jóvenes? Es difícil de entender Pero aparece un momento Por ahí Es la mejor solución Cada época Tiene su solución De las cosas Bueno Una respuesta diplomática Perfecta No se metió en problemas Con nadie Cierto Bueno Ok Estamos viendo una cantera Ok De aquí se se quitaban piedras ¿Recuerdan cuando entramos Después del teleférico Había un lugar cerrado Una casita pequeña Que pasamos Y había bancos Ahí cerra la entrada Y lugar donde estaban los soldados Cubrieron el lugar Ok Y también hicieron un piso especial Para los animales Como burros O camellos Etcétera Para que no Los alcaldes de El Salvador Ocho vos Con plazada Si quieren rentar En la zona de El Calante De Jerónimo David ¿Qué nos cuentas A todos los que están viendo aquí De Guatemala Ya se despertaron En El Salvador también Bueno Estamos disfrutando de Masada De la historia De la fortaleza de Masada Con los amigos De Sion Unidos por el bien De Guatemala Y El Salvador Recordando el acto eróbico Del pueblo judío Que prefirió La muerte a la esclavitud Estamos en un viaje precioso Disfrutando Guatemala Y El Salvador Unidos por el bien Así es Así es Excelente Excelente Mira Esto está increíble Bueno Bueno Ahorita me están viendo Completo Y voy a hacer un recorrido Pequeño aquí Para explicarle la historia Como está contada Y dejarle a ustedes Que juzguen Si hicieron bien O no Que Cataluña No está haciendo Está pensando No puede creer Algo histórico Que tal vez No siempre se cuente Resulta que Bueno El rey Salomón Construye el templo Eso todos lo sabemos Después se destruye Después se destruye Unos años antes de la destrucción Llegan a este lugar Exactamente a este lugar Unos judíos Que llamaron Que se llamaron Si querido O como lo quiero llamar En español Pero más o menos Era este nombre Ellos empezaron a revelar En contra de los romanos Empezar a hacer Diferentes acciones En contra de los romanos Desde este lugar Salir de noche Y regresar Y no sabían Donde están Y esto Entonces empezaron A hacer esto Y empezaron a juntar Más y más gente Cada vez Hasta que una vez Los encontraron Y tenían la opción De ser O ser esclavos O morirse No sé ustedes Si pueden imaginar Esta situación Tal vez por eso Se llama mamá muerto También Pero no tiene mucho que ver Pero si pueden imaginar Esa situación Esa situación trágica De tener que decidir Si vivir O morir Es decir Si quedar esclavo O quedar muerto Y es eso Había niños Había mujeres Había hombres Y no sé O ser esclavos Es lo que cuenta Esa historia Todavía más o menos 500 personas En plan Si es un instante Y la historia Es que Natal Padega Era el líder Del grupo Y él decide Dice a todos Bueno No vamos a quedar Esclavos Otra vez No vamos a ir Como esclavos Mejor vamos a morir Todos Matamos a los niños Y los niños Hicieron un sorteo ¿Quién va a matar? Hasta matar A un primo Personal Cuando llegaron Los homatidios Que todo está Mujeros Y ese mensaje En ese lugar Se cayó Y ese suicidio Ponectivo Es difícil de pensar No podemos juzgarlos Siempre digo Si no nos decimos Solo No podemos juzgarlos Pero no podemos juzgarlos Pero no podemos juzgarlos Pero no podemos juzgarlos Ese es un hábito Es el mensaje Que ellos querían dejar No hay ferirse No vivir Que vivir sin valores Vamos a ver Al más muerto Que nos enseña eso Como dije antes Si uno nada más Recibe de arriba Y no da a nadie Porque es el lugar más bajo Entonces es muerto Y salado No tiene ningún sentido Pero si uno está vivo Entonces es el marquinar Que lo vimos hace unos días También con el grupo Unidos por Uri Que vimos todo eso Entonces También vimos agua dulce Y mar vivo Entonces hay que ser vivo Pero aparte de toda esa historia Del tiempo de los romanos Que llegaron aquí en el año Podemos decir de 63 Más o menos 64, 66 Empezaron a venir esos ciclios 73 se destruyó Con el tema de los romanos Pero había otro tema En 1941, 42 Cuando los judíos Empezaron a tener miedo Que van a venir los nazis Que van a venir a Israel Entonces dijeron Vamos a venir aquí A estos lugares Y de aquí vamos a protegernos Ese lugar otra vez Se volvió como un lugar De protección Para los judíos Del miedo de los nazis Finalmente Gracias a Dios Los nazis no los van a meter aquí Y nunca más Van a volver A ganar O a llegar A un lugar Porque queremos Un mundo de tolerancia Un mundo de tolerancia Un mundo de tolerancia Pero como dice la poeta Y de ahí salió este dicho Metsada Nunca se va a caer Por segunda vez Nunca vamos a tener Que elegir Esas opciones Tan Tan tristes Tan trágicas Entre muerte Y esclavitud Gracias a Dios Podemos ver aquí Con orgullo La bandera de Israel Podemos ver Como Hoy en día Estamos en una época De profecías Cumpliéndose Profecías positivas No nada más Profecías negativas Sino las profecías positivas Mañana vamos a ir Con el grupo A Jerusalén Antes de llegar A Jerusalén Vamos a Corban Vamos a ver Los hoyos de mar muerto Y vamos a entender Todo lo que es Que un día antes De la declaración En las Naciones Unidas En 1947 Un día antes Muhammad Adib El peduino Que encontró los hoyos Fue a venderlos Un día antes Y esos hoyos Confirman Que hace más de 2.000 años Y hace más de 3.000 años Incluso cuando recibimos La Torah Ya el Estado de Israel Era del pueblo judío Entonces Las Naciones Unidas Simplemente reafirmó esto Pero no hizo algo nuevo Eso es lo que vamos a ver En Jerusalén Niños jugando En las calles Ancianos sentados Y vamos a ver Toda esta belleza Cumpliéndose Así que ustedes Si no están Viviéndolo De una forma viva Nada más Oírlo En Facebook Live Que es casi vivo Entonces Que tengan Ese sueño Ese deseo De venir a esos lugares Y ver la historia La historia En realidad La historia Cuando uno llega aquí Y ve todo esto Y escucha Ve todo lo que Encontraron Ahorita un sello De hace 2.600 años Con letras en hebreo Aquí no hay Donde equivocarse Aquí no hay dudas Aquí todo está muy claro Y eso es lo que Cuando uno está aquí Las mentiras No tienen lugar Entonces son saludos Muy especiales Siguen disfrutando Donde están Muchas bendiciones Y recuerdan Que este viaje Lo tienen que hacer Si no lo hicieron Lo tienen que hacer Si ya lo hicieron No puede ser Que hicieron lo mismo Que estamos haciendo Porque aquí Estamos viviendo Como dijo David De una forma Espectacular Estamos los amigos De Sion Desde Masada La fortaleza Más impresionante En la historia Unidos por el bien Si no vino con nosotros En esta oportunidad En noviembre Tenemos otro viaje Comuníquese Si con David Pueden encontrar La página de él Se llama Amigos de Sion Entonces ahí pueden Ver también Este tema Y pueden ver Este viaje Impresionante La verdad Que no No pueden Dejar de gozar De todo lo que Están viendo Del pasado En el presente Y garantizar Un gran futuro Para nosotros Y para todos Entonces muchas bendiciones De Israel A todo lo que Están viendo Y a todo lo que Van a ver Bendiciones Shalom Shalom, shalom